Este martes, luego de su primer lugar en la radio venezolana con Dame tu Amor, nos visita Ronald Borja. Dame tu amor, tu corazón, que tengo el universo entero pa' los dos. Dame tu amor, tu corazón, todo es mejor cuando te tengo aquí. Te ves en la noche, martes a las 7. Te ves, sonríe contigo.